Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les hablaré sobre Isaac Newton, quien fue un físico y matemático inglés, que desarrolló los principios de la física moderna, incluida las leyes del movimiento y se le reconoce como una de las grandes mentes de la revolución científica del siglo XVII. Newton nació el 4 de enero de 1643 en Woolstorp, Lincolnshire, Inglaterra. Utilizando el antiguo calendario juliano, la fecha de nacimiento de Newton a veces se muestra como el 25 de diciembre de 1642. Newton era el único hijo de un próspero agricultor local, también llamado Isaac, que murió 3 meses antes de que él naciera. Newton, un bebé prematuro, nacido pequeño y débil, no se esperaba que sobreviviera. Cuando tenía 3 años, su madre, Hannah Skew, Newton, se volvió a casar con un ministro acomodado, Barnabas Smith, por lo que dejó al joven Newton a carga de su abuela, Mattia. La experiencia dejó una huella indeleble en Newton, que más tarde se manifestó como una aguda sensación de inseguridad. A los 12 años, Newton se reunió con su madre tras la muerte de su segundo marido. Trajo consigo a sus tres hijos pequeños, fruto de su segundo matrimonio. Newton se matriculó en la King's School in Rottam, una ciudad de Lincolnshire, donde se despedó con un vaticario local y conoció el fascinante mundo de la química. Su madre lo sacó de la escuela a los 12 años. Su plan era convertirlo en granjero para que cuidara la granja. Newton fracasó miserablemente, ya que la agricultura le parecía mótona, por lo que pronto fue enviado de regreso a King's School para terminar su educación básica. Siendo conscientes de las habilidades intelectuales innatas del joven, su tío, un graduado de la Trinity College de la Universidad de Cambridge, persuadió a la madre de Newton para que ingresara en la universidad a los 18 años. Newton no asistía regularmente en clase y se graduó como estudiante mediocre. En 1663 conoció a Isaac Barrow, que le impartió clases de matemática y a quien superaría en poco tiempo. La geometría y la óptica ya ocupaban un protagonismo en su vida. En 1665, la peste bubónica que asolaba en Europa había llegado a Cambridge, obligando a cerrar la universidad tras una pausa de dos años. Newton regresó a Cambridge en 1667 y fue elegido miembro menor en la Trinity College, ya que todavía no se le consideraba como un erudito destacado. En los años siguientes, su fortuna mejoró. Newton recibió su maestría en arte en 1669. Durante este tiempo, se encontró con el libro publicado de Nicholas May Carroll sobre métodos para lidiar con series infinitas. Newton escribió rápidamente un tratado de Anneliese, exponiendo sus propios resultados de mayor alcance. Compartió esto con su amigo y mentor Isaac Barrow, pero no incluyó su nombre como autor. El trabajo de Newton llamó la atención de la comunidad matemática por primera vez. Poco después, Barrow renunció a su catedra lucasiana en Cambridge y Newton asumió la presidencia. Ahora hablaremos sobre los descubrimientos de Isaac Newton. Newton hizo descubrimientos en óptica, movimiento y matemáticas. Teorizó que la luz blanca era una combinación de todos los colores del espectro y que la luz estaba compuesta de partículas. Su trascendental libro sobre física a principio contiene información sobre casi todos los conceptos esenciales de la física, excepto la energía, lo que en última instancia lo ayuda a explicar las leyes del movimiento y la teoría de la gravedad. Junto con el matemático Gottfried Wilhelm, a Newton se le atribuye el mérito de desarrollar teorías esenciales del cálculo. En este momento les mencionaré inventos de Isaac Newton. El primer gran logro científico público de Newton fue el diseño y la construcción de un telescopio reflector en 1668. Como profesor en Cambridge, Newton debía impartir un curso anual de conferencias y eligió la óptica como un tema inicial. Usó su telescopio para estudiar óptica y ayudar a probar su teoría de la luz y el color. La Royal Society pidió una demostración de su telescopio reflector en 1671 y el interés de la organización animó a Newton a publicar sus notas sobre la luz óptica y el color en 1672. Estas notas se publicaron posteriormente como parte de Newton's Optics. Ahora les hablaré sobre el mito de la manzana. Entre 1665 y 1667 Newton regresó a casa desde el Trinity College para realizar sus estudios privados ya que la escuela estaba cerrada debido a la gran plaga. Cuenta la leyenda que en ese momento Newton experimentó su famosa inspiración de la gravedad con la manzana que caía. Según este mito común, Newton estaba sentado debajo de un manzano cuando una fruta cayó y le golpeó en la cabeza, lo que de repente le inspiró la teoría de la gravedad. Si bien hay evidencia de que la manzana realmente golpeara a Newton en la cabeza, si vio una manzana caer de un árbol, lo que le llegó a preguntarse por qué cayó hacia abajo y no en ángulo. En consecuencia comenzó a explorar las teorías del movimiento y la gravedad. Fue durante esta pausa de 18 meses como estudiante que Newton concibió muchas de sus ideas más importantes, incluido el método de cálculo infinitesimal, los fundamentos de su teoría de la luz y el color, las leyes del movimiento planetario que finalmente llevaron a la publicación de su libro de física, Principia y su teoría de la gravedad. Esto sería todo, muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos en la próxima.